Radio, donde se escuchan todas las voces, todas las voces. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que nos ven en este espacio, le damos la bienvenida a todos, saludamos a Martín una vez más en todo lo que es la parte técnica y estamos nuevamente compartiendo este momento con todos ustedes. ¿No es cierto? Le damos también las gracias a todos los oficiantes que cada vez se van agregando más para hacer posible esta transmisión, cada vez se va ampliando más la red de la gente que escucha este espacio. Estamos abarcando un poco internacionalmente y bueno, vamos expandiendo un poco todo esto que estamos manifestando aquí por esta emisora. Bien, vamos a seguir con lo que estábamos hablando en el último programa que compartimos. Bueno, vamos a continuar con el tema, lo vamos a ir redondeando para darle un poco, no al final porque todo está relacionado, pero le vamos a dar un poco una conclusión a lo que estábamos tratando que ya hace tres programas que estamos hablando. Siempre uno trae cosas de por ahí de un programa más antiguo o de cosas que hablamos anteriormente, pero el tema más específico lo venimos tratando en tres programas que es todo este tema de las diferentes religiones, de qué manera el ser humano puede ingresar, y el tema de hoy específico es la transformación de la conciencia, ¿no es cierto? La verdadera transformación, el cambio verdadero de la conciencia, ¿no? Bueno, porque si tenemos en cuenta que la sociedad, habíamos empezado a hablar un poco luego de hacer todo un paneo muy sintético sobre la cantidad de divisiones religiosas que hay, agarramos algunas más importantes, después vimos que todo se sigue subviviéndose y dijimos, bueno, vamos a ir hasta acá porque si seguimos, 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 nunca termina. Entonces, le vamos a ir dando a redondear un poco el tema, y teniendo en cuenta que este paneo nos llevaba al hecho de producir un cambio en el ser humano, teniendo en cuenta que la sociedad, y habíamos ingresado un poco en la sociedad, ¿no es cierto? Todo este movimiento, por un lado, interior del ser humano, por medio de las diversas religiones, entonces, habíamos, en el último programa, habíamos dado ingreso a la sociedad, ¿no es cierto? Que todo esto tiene una relación con la sociedad, con el diario vivir, ¿no? Porque una cosa es la persona que se aísla, que se va a una montaña, ¿no? Por eso hemos traído una pintura, ahora luego la vamos a ver un poco, sobre lo que estábamos hablando, sobre el cruzar, estar en esta orilla, cruzar el río, y llegar a la otra orilla, y llegar a la cima de la montaña, o sea, vamos a relacionar un poco todo el programa con este hecho, ¿no? De lanzarse a cruzar el río, lo vamos a graficar de esta manera, en lanzarse a cruzar el río, y llegar uno mismo a la otra orilla. El otro sentido, que ya lo hemos hablado, es el que se queda acá, y recibe lo que otro le dice sobre esta orilla, y el otro es el que cruza, ¿no es cierto? Y la cima de la montaña reflejaría un poco llegar, sin el deseo de éxito, sino simplemente aparecer, digamos, en la cima de la montaña, donde está la libertad total, donde está la sabiduría. Ahora después vamos a hablar de la pintura. Y luego vamos a graficar esto con unos poemas, que también ilustran un poco este hecho de comprender esta trascendencia, y este cambio en la conciencia, ¿no es cierto? Y tener en cuenta, principalmente, el hecho de que la persona que se lanza, ahora lo vamos a ver un poco, respetando toda esta gama de religiones, en choques, en permanentes contradicciones, respetándolas, pero aquella persona que se lanza solo, completamente, para comprender por sí mismo, y no quedarse aquí, recibiendo lo que otro le dice, tiene que tener en cuenta, si bien no tiene que estar condicionado con nada, tiene que tener en cuenta algunos principios básicos, ¿no? Y vamos a decir, esos principios básicos, que no tienen que ver con ninguna de las gamas religiosas, sino tienen que ver con principios elementales de la existencia, que ponemos como pilares el amor, como principal hecho verdadero, el amor, la libertad y la paz, ¿no es cierto? Palabras tan, tan, utilizadas, no solamente por los profundos religiosos, sino por todo el mundo y en la sociedad, por todas las personas hablan de amor, de libertad y de paz, cada uno lo pone en un lugar diferente, como ya vimos con las palabras. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a decir algunos poemas, algunos de índole social, y otros poemas dedicados fundamentalmente al amor, ¿no es cierto? De qué manera el amor es fundamental en este hecho, ¿no es cierto? Si bien el amor está muy manoseado, está muy utilizado desde lo religioso, desde lo sensorial y demás, le vamos a buscar el canal verdadero del amor, es cierto, es una palabra súper utilizada. Bueno, entonces es más o menos lo que vamos a ir ordenando. Sobre lo que veníamos diciendo en el primer encuentro que desarrollamos, este ciclo de investigación en las religiones, dijimos, en principio vamos a dar un panorama de las religiones, pero no se va a involucrar la persona que está hablando en este momento, ¿no es cierto? Uno mismo, sino va a dar el panorama sobre lo que otros dicen. Ese panorama superficialmente, digamos rápidamente, sintéticamente lo hemos dado. Ahora sí, después cada uno quiere penetrar en cada una de esas particulares religiones, eso ya ha penetrado, bueno, es otro tema, no podemos desarrollar cada una. Hemos dado un panorama sintético, ¿no es cierto? Ahora vamos a involucrarnos en este torbellino de choques y fricciones. De qué manera quien está hablando en este momento se ha involucrado y se involucra acá, y qué actitud toma dentro de este viaje a través de este cruce hacia la otra orilla. O sea que quien habla en este momento ha decidido cruzar a la otra orilla, o la mayoría no decide cruzar, sino que se queda con lo que otros les dicen. Bien, vamos a dar dos puntales más sobre este diagrama, y enseguida pasamos a esto de ver de qué manera se produce el viaje solo, y se aclara la conciencia, y se produce este cambio fundamental en la conciencia. Nos quedaron dos o tres puntos sobre esta división terrible de las religiones, como por ejemplo el movimiento que lidera o que impulsa, por ejemplo en la India, Sai Baba, que es un movimiento bastante grande, que tiene que ver también con lo que hablamos en un principio, es un movimiento impersonalista, ¿no? Sai Baba muestra un movimiento impersonalista, ¿no? Dios, como inmerso en toda entidad viviente, como dijimos en un principio, esto de la comprensión impersonalista, no lo pone como algo separado, como un ser ni superior ni nada, lo pone como una fuerza interna en toda entidad viviente, y esa fuerza se puede abarcar con una profundidad mayor o menor. Él al decir que esa fuerza está manifiesta en él, está hablando de que él ha alcanzado un gran potencial de esa fuerza por su estilo de vida, por sus condiciones genéticas innatas, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poco de lo innato en cada persona. Entonces, en este caso, se puede decir que es una, digamos, una manifestación impersonalista. Bien, entonces tenemos el movimiento de Sai Baba, que es bastante conocido en las sociedades, y en la India, fundamentalmente. Y después nos quedaba, bueno, hablamos de la ciencia cristiana, bueno, también de los testigos de Jehová, nos quedaba en el cristianismo, bueno, está más o menos cerrado el tema, algo nos quedaba en el cristianismo, los evangelistas ya lo hablábamos, bueno, esto sería, ah, nos quedaba un poco a un movimiento muy occidental, que se occidentalizó mucho, que es hoyo, ¿no? Hoyo también tiene un movimiento bastante grande, es también bastante impersonalista, y también bastante cuestionado en muchas cosas, y no es una, no manifiesta una conducta tan recta, ¿no? Tuvo un caso de que finalmente fue preso, fue condenado, y murió casi en la cárcel, o sea que la cárcel le trajo un problema de salud bastante importante, por la humedad a los huesos y demás. Bueno, acá no vamos a denunciar a nadie. Tuvo algunas cosas de ese tipo, bueno, no por ningún crimen, no se le comprobó nada, pero algo así, en la parte económica, de que tenía demasiado capital para una cultura espiritual o algo, pero nunca se le comprobó ni que robó nada, ni que sacó nada. Bueno, hoyo manifiesta una gran cultura didáctica, gran material en su literatura, y bueno, ha tomado bastante cuerpo en la parte occidental. Pero hoyo no manifiesta un comportamiento, una conducta demasiado recta, ¿no es cierto? Es bastante permisista y le da bastante lugar a conductas que otros consideran un poco inmorales y lo demás. Pero bueno, cada uno muestra lo suyo. Bueno, con esto cerramos un poco todas estas diferentes manifestaciones y lanzamos el camino a esta aventura de empezar a cruzar este río y empezar a producir un cambio verdadero más allá de todo esto, respetando todo, pero más allá de todo esto, es lo que el ser se puede preparar para ver por sí mismo, porque dentro de uno mismo está todo el tesoro, ¿no es cierto? Todo puede ser respetado, pero la verdad está dentro de uno y es lo que va a poder producir el verdadero cambio. Y la parte interior es lo que hace a la parte exterior. Una sociedad es el reflejo de lo que es uno interiormente. La persona interiormente no se puede desligar de la sociedad, y la sociedad no se puede desligar de la manifestación interior. O sea que un movimiento interior hacia la sociedad y un movimiento en la sociedad hacia el interior. Son dos cosas que están completamente unidas. Por eso, si no se cambia el interior, la sociedad no va a cambiar. Hoy, por ejemplo, se cuestionaba mucho esto de los atentados, de la malcanza de niños, de niñas, de los violadores, que ahora vamos a hablar un poco, y todo esto. Y se habla, si esto puede llegar a cambiar en algún momento, que se ve que es imposible que cambie todo lo que es esto, que produce la droga, que quema las neuronas y demás. Entonces, como diciendo, el narcotráfico es algo tan grande, y todo el movimiento este es tan tremendo, y está tomando tanto cuerpo en el mundo, que es casi imposible que esto se produzca en breve un cambio. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera se puede producir un cambio. Educando, de qué manera se va a educar. Si los mismos que educan también están contaminados, y no se les encontraba la salida, y bueno, es un tema de resignación. Bueno, no es tan así, ¿no? Porque el cambio no es solamente que hay que cambiar el medio. Si el medio cambia, ya se piensa que las personas van a ser educadas mejor. Pero lo que tiene que cambiar, fundamentalmente, es la persona. Porque el cambio lo hace la persona, aunque parezca que no. Aunque parezca que el individuo se cambia, no va a cambiar nada al exterior. Que tiene que venir una organización que educa a las personas diferentes. Y no es así. Tienen que cambiar las personas. Si no cambian las personas, no se va a poder producir el cambio. Ahora vamos a ver un poco esto más en detalle. Porque se habla de tanto de que los medios tienen que cambiar, los sistemas, las organizaciones, pero los problemas cada vez se acrecientan más. Hay algo que está fallando en las sociedades. Bueno, vamos a desarrollar un poco esto. Vamos a ir a un poema, teniendo en cuenta el hecho principal que dijimos que puede hacer a este cambio, que es la comprensión profunda del amor. ¿No es cierto? Vamos a decir un poema vinculado directamente con el amor. Y luego vamos a ir un poco a poemas sociales. Este poema se titula Amor, amor. ¿No es cierto? Y vamos con una música y decimos este poema de la siguiente manera. Habla un poco exactamente de lo que estamos hablando, la comprensión profunda del amor. Y dice así Amor pureza total capaz de brindar aquella verdad expresión del vivir alejando el placer que está para atar a la mente que se ha vuelto esclava de sí. Mente que te atas sin poder amar. Sin embargo, dices palabras y nombras. Dices que sabes que vives para dar y poco a poco te enrieras en oscuras sombras. Te enroscas en cosas vacías e insanas. Mente que te enfermas llámate a la calma que llegue la llama pura todas las mañanas floreciendo desde su seno con la luz del alma. Que sea el alimento de cada momento que lo sagrado viva y suavemente te tome y hacia los sabios se dirija el pensamiento. así se expresa lo claro lo enorme como el canto solitario de algún pájaro allí en el monte en el monte más alto donde todo fluye ellos encuentran amparo donde las nieves bañan allí se puede dar el salto y con esta música que nos pone Martín nos vamos yendo con este poema que nos habló de amor. Bueno, muy bien entonces con este poema que nos hablaba un poco de amor tenemos que tener en cuenta este detalle de que vamos a tomar la persona que se larga a cruzar este río el poema hablaba de que las nieves de la montaña que hay una cumbre es un hecho figurativo sobre esto de lanzarse y cruzar solo ahora en este momento nos olvidamos de toda esta gran división de religiones uno las tiene en cuenta como que han existido existen en la humanidad no estamos en contra de ellas en contra de las personas que se atan a una religión o que participan en una organización y creen fundamentalmente en eso respetar es un hecho de respetar a todos pero impulsamos el trabajo de la persona que se la larga sin negar a nadie ni a nada pero se larga solo porque comprende de que debe percibir solo porque el mar está muy turbulento y hay una gran cantidad de contradicciones y cada uno crea muros que lo separan del otro o sea que cada una ya lo vimos lo dijimos todo esto pero que cada religión se condiciona y no quiere ver todo el panorama sino que sea trinchera ¿no es cierto? como es muy peligroso largarse solo y hay que tener mucha valentía mucho valor y mucha decisión ya hablamos un poco de Siddhartha que dejó todo para largarse solo un poco de bueno Jesús fue crucificado directamente otros han sido castigados el mar es muy turbulento y es muy peligroso entonces las entidades que hacen protegen y atrincheran aquellos que tienen temor de lanzarse solo pero la verdad se encuentra alargándose solo porque todos estos seres han dicho hemos visto la verdad porque no no seguimos a nadie porque por medio de esta soledad viene la claridad y la comprensión porque al no tener todo lo demás que ciega al ser humano aparece la claridad cuando hay una estructura un atrincheramiento hay un condicionamiento y ya no se ve entonces uno supone lo que hay acá porque los libros sagrados lo dicen pero solo lo sabe verdaderamente el que salió de acá y llegó muchos también se quedan en el camino no llegan bueno porque la sociedad los margina no es cierto los margina no tienen el valor suficiente y se ahogan en el medio del río por eso están las entidades que protegen y atrincheran al ser humano si una persona mete un perro en un departamento va a tener más seguridad pero va a ser mucho más débil que el que se crió solo en la calle esto es así el que se crió solo en la calle corre el riesgo de morir el otro está más protegido pero la fortaleza que tiene de la calle y a los lugares que va a llegar no va a llegar el que está dentro del departamento ¿no? eso es una cosa clara científico entonces en este caso la persona que habla es quien se largó solo al río hasta ahora llegó no llegó está en perfecto estado con muchos digamos muchos belicuetos y muchas trabas que hubo que atravesar bueno hasta ahora pudieron ser atravesadas entonces hasta ahora por eso uno está hablando entonces vamos a ver un poco esta división de que una cosa es el entorno social y otra cosa es el desarrollo individual en este entorno social podemos ver que es despiadado la sociedad ha creado un mundo en esto de las instituciones de proteger ha creado un mundo donde este de valores que son brutales y este y dogmáticos ¿no es cierto? ha creado un sistema que esto no es esto es hablado hasta por las entidades políticas que se revelan un sistema feudal un sistema donde existe la autoridad como primera base todas las organizaciones trabajan desde la autoridad o sea que la autoridad maneja crea seres como decir los obreros los que manejan todo que repiten repetidores que sirven como objetos de un armazón ¿no es cierto? tienen que responder para que la sociedad siga existiendo es como una máquina que cada individuo se transforma en una pieza de la sociedad si el individuo se revela queda excluido queda marginado de la sociedad esto es un panorama claro no es una idea de la persona que está hablando es claro si la persona no responde a lo que necesita la sociedad como pieza del sistema queda excluida y se transforma en un marginado hasta dicho las películas del marginado el marginal y todo lo demás para que llegue a escalar dentro de esas piezas y sea una mejor pieza tiene que seguir unos patrones de conducta o sea tiene que estudiar en una universidad tiene que recibir un título a veces ese título lo recibe en forma adecuada a veces lo compra o lo de contrabando lo puede recibir o tiene que ser muy hábil en los negocios a veces son fraudulentos a veces no o puede estar en la carrera del narcotráfico como hemos recibido o de la política entonces ya entran movimientos turbios para escalar algunos más turbios que otros otros no tan turbios pero mayormente para escalar en esta sociedad los lugares si no queda como decir como la misma ajedrez queda como un peón para escalar tiene que ser muy hábil en los negocios o sea que tiene que usar lo que dijimos ahora su mente concreta no la mente de la sabiduría tiene que utilizar la astucia y el conocimiento que ya lo vimos no vamos a entrar a repetirlo son cualidades de la mente terrenal efímera y mortal pero las tiene que utilizar bien porque están para esto acá la sabiduría no tiene asidero acá el sabio no tiene nada que hacer porque el sabio es excluido no sirve a este movimiento acá sirve la astucia y la mente rápida pero no la mente sabia entonces se convierte en una pieza ¿no es cierto? el que se excluye bueno queda marginado y si no están los seres que directamente se van a lo alto de la montaña los yoguis que viven en los Himalayas se apartan del movimiento social es muy difícil estar dentro de la sociedad y apartarse hay gente que dice no en la sociedad no te podés apartar porque la sociedad está tan estructurada la propiedad privada y demás donde casi es imposible apartarse hay que ser muy hábil para estar dentro dentro de la sociedad y apartarse los yoguis mismos no quieren ni pisar la sociedad la sociedad todo se compra y se vende no es como en otras épocas cuando salía al campo y bueno caían fruta de los árboles agarra una fruta en la sociedad todo se compra y se vende la persona que no entra en esto de comprar y vender y utilizar el dinero la tarjeta de crédito o lo que sea queda muy excluida ¿no es cierto? a menos que sea muy hábil ¿verdad? para estar moverse dentro de esta sociedad y no ser una pieza de la maquinaria hay que tener una gran habilidad o una gran destreza ¿no es cierto? una mente muy clara e iluminada ¿no? ni los seres sabios lo han logrado ¿no es cierto? bueno ya dimos el ejemplo de que uno fue crucificado el otro fue expulsado el otro le pasó tal cosa el otro murió en la hoguera y así sucesivamente bien esto es lo que es la sociedad ¿no? todo se compra todo se vende está todo tergiversado la palabra amor no es amor es un intercambio de movimientos sexuales sensoriales de dinero también o sea que si tenemos en cuenta los principios del cambio espiritual que digamos que este movimiento que podemos rescatar de esta turbulencia de las corrientes elevadas de los yoguis por ejemplo o de los grandes filósofos todos coinciden o una gran cantidad de de seres coinciden en que los graves peligros para enterrarse en este fango social y no poder salir son tres puntos que lo van a llevar al ser humano y son como las cadenas estos tres puntos para la elevación para la sabiduría son o sea que tiene tres trampas digamos el que se lanza a navegar por este mar terrible tiene que tener en cuenta que va a tener tres grandes escollos que pasar esos tres puntos son el dinero el sexo y todos los movimientos en la terminología yogística se dice el dinero el sexo y el vino el vino está representado por todos los movimientos de los placeres corporales sensoriales ¿no es cierto? de ellos le ponen la palabra el vino no es que el vino es el vino que venden el vino está representado por todos los placeres sensoriales acá no estamos diciendo ni que es bueno ni que es malo sino que son tres escollos que los tiene que comprender del modo que funciona y justamente son los tres puntos que todo ser humano busca ¿no es cierto? son tres tentaciones muy importantes que todo ser humano busca que es una debilidad para la conducta humana que casi todo lo bueno y lo malo que se produce en la sociedad está impulsado por estos tres elementos si uno pone un medio de comunicación el gran movimiento de la publicidad se hace sobre estos elementos sobre el dinero la sexualidad y todas estas costumbres sensoriales si uno le saca esto prácticamente el movimiento comercial y el movimiento uno hacia el otro queda frenado completamente hasta un partido político si se piensa que lleva una nación adelante se tiene que basar en estos puntos si la persona quiere salir de estos puntos no puede ejercer ningún cargo ni político ni social de ninguna índole porque si una persona no quiere cooperar con el dinero el dinero la expansión se dice de un país no quiere un show y se va a la montaña porque en la sociedad si uno no quiere cooperar con esto porque quiere llevar una vida pura y queda medio como navegando solo por la corriente ¿no es cierto? porque si una nación todo lo comercial se está diciendo que un país no avanza porque no tiene movimiento comercial ahora viene un show y dice que el movimiento comercial esto que siguen que lo ven como una traba dicen que el movimiento comercial está contaminando el planeta que el movimiento comercial bueno ahora lo vemos o sea que en principio hay que ver a estos elementos como escollos y comprenderlos si la persona se quiere limpiar completamente como ha decidido quien está hablando en este momento limpiarse de estos elementos tiene que tener mucho cuidado de la manera en que se va a limpiar y de la manera en que los va a comprender ¿no es cierto? entonces la sociedad está plagada de esto es como los drones ¿no? todo está plagado de estos movimientos es como un campo minado ¿verdad? todo en todo lugar es casi imposible encontrar un movimiento dentro de esta sociedad que esté libre de estos tres elementos hasta se toman como elementos de bienestar o sea está todo muy manejado de una manera que no se toman como elementos negativos bien esto es la sociedad ahora por otro lado tenemos el impulso netamente espiritual porque de eso estamos hablando entonces este movimiento de la sociedad primero lo que hay que tener en cuenta son tres tres aspectos primero que esta sociedad a la persona que no está clara y se lanzó sola la margina entonces los marginados en parte son estos seres que cometen estas atrocidades ¿verdad? los violadores los asesinos los ladrones es una categoría de hechos muy muy lamentables ¿no es cierto? terminan cometiendo hechos por una rebeldía grande hay un montón de causas psicológicas que pasan una gran rebeldía un deseo muy grande de estar arriba pero no poder estarlo una gran frustración todo esto los hace ser violadores asesinos pero qué interesante que es que un violador un asesino está dentro de esto justamente de buscar dinero sexo y placeres por medio de la droga o sea esta combinación de estos tres elementos es lo que hace que el ser humano cometa estas atrocidades ¿no es cierto? que vemos que se cometen a diario entonces existen los seres marginados eso directamente uno dice están un poco descartados son los seres que se hablaba hoy que cómo se puede cambiar y esto es una cantidad terrible de seres que tienen esta forma de actuar como marginados muchos no son marginados porque han encontrado un lugar de la sociedad pero tienen el mismo digamos veneno interior ¿no? el veneno del daño al otro no solamente un asesino serial tiene al asesino adentro de él lo puede tener un presidente de un país un diputado uno que tiene cualquier cargo lo pueden tener interiormente y tiene más libertad para hacerlo porque está protegido por un cargo y quizás no lo lleve a cabo pero lo tiene en su interior y en cualquier momento lo puede llevar un gran militar que mata y mata con bombas y todo bueno es como el ser marginal que es violador luego están los seres que la sociedad cree que son respetables o sea tiene el modelo de lo que es un ser respetable y lo que es un ser respetable que ya no es un asesino que quizás no se involucre demasiado en estos políticos que dañan ese ser respetable dista mucho del ser profundamente espiritual esto lo vamos a ver luego hay que tener en cuenta que el modelo de respetabilidad de la sociedad que lo toma como persona respetable y moral dista mucho de la respetabilidad para el mundo espiritual ¿no? muchas veces estas entidades espirituales se contaminan para aceptarlo ¿no? y hacen un merengue en el medio o sea ceden un poquito de acá y el modelo cede un poquito y meten un modelo que hacen una cosa aberrante ¿no? como por ejemplo la religión católica bendice un tanque que va a la guerra entonces uno dijo vamos a aceptar un poco que la sociedad dice que hay que ganar la guerra y vamos a ceder un poco y ya empiezan a contradecir de ahí nace el dicho que dice guay de los tibios o fríos o calientes si sos religioso sos religioso si vos llevas una vida espiritual porque ese no va a cruzar al otro lado el que cedió y se puso el tanque para bendecir bendijo un tanque porque le metieron en la cabeza del amor a la patria entonces ese no llega a la otra orilla porque ya cedió ya se traicionó a sí mismo por eso viene el dicho o fríos o calientes acá no los queremos tibios ese fue un tibio el párroco que dijo no voy a bendecir el tanque porque si no el militar se enoja conmigo y me echan de mi cargo ¿no es cierto? entonces sí ¿qué hago? digo que hay que amar a la patria traiciono a Jesús pero acá arreglo eso no sirve ¿no es cierto? eso es traicionar lo que dijo Jesús lo van moderando lo van moderando ya no tiene más nada que ver con Jesús siguen hablando de que siguen a Jesús la cruz que no tiene nada que ver con los principios porque él se quedó en su principio y fue a la cruz no tuvo miedo de que lo saquen de la sociedad lo excluyeron de la sociedad Poncio Pilato lo quiso salvar no es que lo quiso lo condenó Poncio Pilato lo condenó al pueblo justamente que está totalmente ciego que va para cualquier lado estos que son los seguidores lo condenaron entonces Poncio Pilato le dijo si quería un abogado él dijo que no que abogado si yo no tengo nada que ver con ese abogado mi reino es de otro mundo siguió en ese mundo entonces cuidado con esto bien ahora vamos a esta sociedad ahora vamos a desarrollar un poco este tema que el ser respetable de la sociedad no coincide en absoluto con lo que es la respetabilidad dentro de la verdadera religión no de una entidad religiosa no de una cultura religiosa no de una organización religiosa porque la verdad no puede ser organizada no la verdad es un hecho profundo y real no es el patrón o es el preámbulo de una organización vamos a poner un poco vamos a decir un poema y nos vamos a ir un poco más a lo que pasa en la sociedad ¿no es cierto? vamos a decir este poema directamente de un tema social ¿no es cierto? un poco de la que hablamos de los marginados un poco de la marginalidad de una sociedad ¿no es cierto? ¿cómo margina la sociedad? a los niños el otro día hablamos de los niños el niño que anda pidiendo una moneda y hoy vamos a hablar un poco de las personas mayores ¿no es cierto? de las personas que están en su parte terminal de la vida que esperan que la sociedad le reconozca algo del trabajo que han hecho estas personas que quizás dejaron un digamos un territorio terrenal porque eran marginados pensando que iban a encontrar en otro entonces este poema se titula inmigrantes ¿no? estos inmigrantes que salen por ahí porque hay una guerra y quizás no quieren participar en la guerra o lo están por meter en un campo de concentración agarran un barco y se van a otro lugar y son inmigrantes ¿no? que ha habido en todo el mundo y quizás reciben algo de de un país pero luego ven que el país le termina negando lo poco que están esperando ¿no? entonces este poema se titula Inmigrantes y Martín nos pone un poco de música de fondo y decimos el poema ¿no? Inmigrantes se escucha a lo lejos el clamor son hombres mujeres y ancianos en sus voces en sus voces hay reclamos y dolor porque piensan que no se los ha tratado como hermanos ellos han trabajado luchado y luchado seres inmigrantes que tomaron el arado que forjaron el hierro que vivieron la guerra así transitaron por este duro camino muchos sufrieron pesares y grandes miserias era un viaje sin retorno solo existía la partida solamente el trabajo era su amigo así transitaron por este duro sendero toda la sociedad de techo fue testigo y sin embargo hoy reciben el olvido de este mundo entero pues son jubilados y muchos se han olvidado mientras otros se sacian en grandes placeres ellos con su esfuerzo algo se han ganado sin embargo hoy reciben el olvido de este mundo entero oh sociedad enferma vivimos en un mundo imposible cuánto cuesta ser un hombre íntegro en esta era que hacer lo justo lo debido se torna imposible de un medio hostil que es lo que se espera cuánto cuesta ser honesto que ser derecho se ha vuelto un duro oficio al que trabaja y se esfuerza se lo suele dejar un costado y cuántas veces quien mata o miente tiene un lugar para su vicio pero hombre libérate de todo este mal y no estarás nunca más atado vamos bien bueno entonces vamos entrando un poco en esta última parte de este encuentro de hoy viendo un poco lo que decía el poema que mostraba esta turbulencia en la que vive la sociedad y esta injusticia en muchos casos ¿no es cierto? como la gran opulencia ya lo hablamos también como se deja de lado a la persona que quizás ha trabajado en su vida se la deja de lado y otros acumulan dinero y siempre hay que sacarle más y más a estas personas que trabajaron y quizás estas personas que han logrado como dijimos recién por medio de la astucia por medio de un montón de patrones que ellos mismos dicen de respetabilidad lugares se han acomodado dentro de una sociedad porque saber acomodarse en la sociedad no quiere decir que la persona sea inteligente o que esté ejerciendo algo realmente positivo a la sociedad se puede acomodar por un montón de razones ¿no es cierto? por un hábil negocio por una este por traicionar a ciertos patrones y por un montón de cosas que es muy fácil verlo como funciona en una sociedad entonces todo esto no hace en absoluto a la elevación de la persona ni a la conducta religiosa entonces decíamos este hecho de que esa respetabilidad de la cual una sociedad categoriza a las personas no es la verdadera respetabilidad y vamos a dar algunos ejemplos por ejemplo se considera una persona respetable una persona que cumple las normas de la sociedad porque eso le conviene a la sociedad ahí está el gran engaño que cumple las normas de la sociedad que va si una carrera si una persona le dice a una chica o al padre mirá conocí una persona o viceversa conocí una persona ya sea masculina o femenina y la persona así enseguida se la empieza a categorizar que hace y estudia tal carrera tal otra y esto que el otro ¿no es cierto? entonces ya se la va poniendo en un diferente rol y en un ranking ¿no? que no estudia está bien esto bueno y ese grado de respetabilidad que le da la sociedad lo lleva a aceptar los patrones sociales si la persona sale de todos esos patrones sociales como ya lo hablamos otra vez un Buda un Cristo todos eran seres marginales hoy día porque no estaban en la universidad Buda dejó de Siddhartha dejó la respetabilidad de la sociedad para ir a lo que es irrespetable una persona se convirtió en un mendigo siendo un príncipe si hubiese sido digamos el novio de cualquier chica el padre lo hubiese echado inmediatamente de la casa como no iba a ser el príncipe termina pidiendo limosna el padre mismo cuando lo fue a ver después de 8 años dijo yo me esperaba pensé que iba a haber ido a un lugar mucho mejor que no iba a ser el rey pero iba a ser un ser elevado un ser elevado me imaginaba otra cosa ¿no? porque viene vestido con harapos y se pone a pedir limosna por el pueblo y dice ¿cómo se convirtió en esto? bueno es incomprensible para los patrones de respetabilidad de una sociedad ¿no es cierto? lo mismo pasa cuando a Herodes le llevan a Jesús dice este es el rey de los judíos por eso le ponen la corona de espiga no tiene ni una corona y está vestido así ¿qué reyes? claro dentro de los patrones sociales hoy pasa lo mismo como esta persona es el decano de la universidad que me decían que es un sabio y viene todo ¿de dónde está? entonces eso no quiere decir que hay que andar andrajoso para ser sabio uno puede andar perfectamente pero es la tónica de la sociedad tiene que seguir ciertos cánones de respetabilidad como por ejemplo uno de esos cánones es el nacionalismo la persona tiene que ser nacionalista o sea tiene que cantar el himno tiene que festejar la fiesta patria ser el respetable de una sociedad una persona que no que no niega su bandera niega su país su patria ya deja de ser respetable y para la profundidad espiritual no de todas las culturas de esta que hablamos que también lo es pero o sea ¿de quién les habla en este momento? de la persona que va sola por el río lo primero que tiene que dejar es el nacionalismo lo primero o una de las primeras cosas porque no entra dentro de la espiritualidad lamentablemente no entra sino se convierte en un tibio el nacionalismo ¿cierto? por eso esto es una conducta innata ¿no? esto hay que entenderlo muy bien esto es innata esto no lo puede dar nadie es como decir el hecho de escribir un poema uno puede ir a estudiar pero nace en uno la espiritualidad verdadera nace en uno no es que uno porque es de tal organización se va a volver espiritual yo por ejemplo navegué por un montón de organizaciones y personas espirituales me sobran los dedos de la mano hace tres días estuve en una reunión a un lugar que hacía muchísimo que no iba entré a ver y digo vengo a ver a saludar después de años que no iba entonces ¿querés estar en la reunión que estamos haciendo? bueno cuando entré en la reunión y bueno sin apuntar a nadie o sea la espiritualidad verdadera si bien leían el libro y repetían un libro y seguían a un maestro espiritual pero no no es porque criticar a nadie la espiritualidad es otra cosa terminó casi no en una discusión pero en los principios espirituales ¿dónde estaba la clave del problema que disentimos? ¿no es cierto? es como cuando Siddhartha Buda iba a ver a los yoguis no esto no es punto yo dije con todo respeto esto no es espiritualidad o sea que acá han tergiversado las cosas ¿cuál era el punto? de que ellos seguían a un maestro entonces el tema era hacer una pequeña meditación cerrar los ojos y leer lo que decía el libro del maestro X no vamos a nombrar a nadie ni siquiera la entidad espiritual entonces ¿querés participar? me dice sí, sí, está bien ¿cuánto va a durar esto? una hora bueno, está bien entonces yo iba hace muchos años bueno, bien empezaron a leer los fragmentos del maestro entonces los fragmentos en síntesis que decían que hay que llenar la mente de palabras de buenas palabras decía el fragmento del libro del maestro entonces lo primero que dijeron en la reunión primero en estas reuniones de los lugares espirituales tienen la tónica de no explicarle a la persona que viene a uno que viene que lo invitan directamente lo meten en la práctica esto pasa en todos los lugares no le dicen a vos metete ahí hacé lo que hacemos todos epa pero pará tienen que avisar antes ¿qué van a hacer? hay que ver si yo estoy de acuerdo como si uno le dice acá sacrificamos animales esto viene el sacrificio y vos decís epa pero yo no pero como yo era afín a la y los conocía inmediatamente dije yo conozco a todos querés participar sí hablaban de que había que llenar llenar la mente de palabras sanas ¿cierto? aparentemente estaba bien lo que decían hay que llenar la mente de palabras sanas decía el maestro la palabra es fundamental ¿no? porque la palabra que la palabra y todo era la palabra porque la palabra hace al todo y lo primero que me dijeron está muy bien lo que vos decís pero ¿no es cierto? acá hay que escuchar bueno está bien yo no había dicho bien entonces al final que terminó la reunión el tema era de que este señalamos señalé en ese momento de que creía que lo que hay que hacer con la mente no es llenarla ni de palabras buenas ni malas hay que vaciar la mente y la mente no tiene que ser no se tiene que llenar ni tampoco tiene que quedar esclavizada a repetir ninguna palabra bueno entonces sí pero acá no hay que contradecir lo que dice bueno está bien este fue el tema que se vinculaba entonces todas estas corrientes de que son de repetir una tónica no son personas que siguen los patrones de la verdadera espiritualidad ni hacen un armado como dijimos recién en lo que dice la sociedad de que no hay que desprenderse de las palabras no hay que descondicionarse totalmente y hay que por un lado manejar los dos patrones entonces ¿qué pasa? mantienen ideas como la del nacionalismo la de la organización con escalas de valores donde está la persona superior está la persona inferior hablaban del yo superior y el yo inferior y todos estos patrones sociales la persona que va solo y que se desprende de todo el nacionalismo es una de las primeras trabas ¿por qué? porque el nacionalismo crea la división ya lo vimos todo crea el enfrentamiento es el culpable de la guerra esto ya está todo visto se tiene que liberar del nacionalismo se tiene ningún país ninguna cultura se ha liberado del nacionalismo y se tiene que liberar también de este concepto erróneo como vimos recién del amor de tomar al amor por el lado sensorial o sea que estos tres puntos los tiene que tener muy en claro luego porque ya se nos va la hora vamos a dejar esta clave de que se tiene que producir un vaciamiento total una claridad total y de qué forma clarifica todos estos valores sociales para de este modo poder ir libre porque si tenemos que en cuenta amor libertad y paz tiene que estar libre no tiene que estar atado a ninguna nomenclatura a ningún patrón que le indique esa sociedad para convertirse en un elemento tiene que ir totalmente libre de toda organización de toda presión social ¿no es cierto? si tenemos en cuenta por ejemplo que esto tiene que ser como dijimos recién innato antes de tomar ningún libro sagrado antes de tomar nada de lo que se ha dicho donde están incluidas todas las sociedades quien les abra ya tuvo principios innatos ¿no? como por ejemplo cuando fui la primera vez a un colegio de una sociedad primer grado ¿no es cierto? no había tenido contacto en esta vida en esta encarnación contacto con estos seres que nombré ¿no es cierto? lo primero que hice cuando escuché no estamos diciendo ni que esté bien ni que está mal esto se va a desarrollar luego tuve como estas situaciones una cantidad enorme esta es una que viene al tema lo primero que hice cuando empezó a hablar la maestra teniendo 5 o 6 años me levanté del pupitre y no hice como Krishnamurti que se fue al patio y se quedó en silencio y no quiso digamos hacer nada escribir nada en un papel directamente vi que estaba la puerta abierta y me fui de la clase ¿no? cuando se dio cuenta la maestra que me fui de la clase yo ya estaba en mi casa ¿qué quiere decir esto? que hay un impulso natural a no participar de la sociedad sin ese impulso no puede ser vilumbrado ni la persona puede tener ese impulso real a transitar solo ¿no es cierto? desde ahí en adelante fueron permanentes situaciones de rechazo a todo lo que es una presión social de toda índole ¿no es cierto? luego uno agarrado a ciertas personas uy mira esta persona tenía la misma conducta todo esto está en la vallera de enfrente de este torbellino y de las sociedades esto lo vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro de qué manera la persona ya nace con ese impulso innato ¿no es cierto? ni está bien ni está mal viene con ese impulso innato a no transar con estas cuestiones es innato una persona esto lo veremos en nuestro próximo programa y ahora nos vamos al último poema con la música que nos va dejando este Martín y vamos a este último poema que nos dice lo siguiente ¿no? con la música esta vamos a hablar un poco del arte este poema habla del arte y dice así el arte la vida el artista vive vivencia brilla la luz desde las tinieblas vive el hombre o duerme ama la mente o quiere mas quien ve lo sano lo limpio crea la vida no es solo lo denso tiene su esencia existen las formas las sombras lo sublime lo sutil las buenas obras lo supremo la unidad de la conciencia pero hay un juego torpe y grosero así pasan los tiempos las vidas aquellos seres que moran en esto peleando por todo todos los días y el arte cuando es arte crea limpia despierta pero el arte el verdadero arte aquel que no conoce fronteras aquel que llega a la esencia aquel que despega que vuela vuela el artista cuando despierta abre la conciencia vuela el artista ya no es hombre de esta tierra sus alas no son de la guerra sus alas no dañan no matan solo despegan sus alas no dañan solo vuelan dibujando y delineando grandes esferas despliega tus alas y que no haya fronteras viaja con ellas hacia lo magno lo divino que el arte es solo arte no es algo mezquino y así nos vamos hasta el próximo encuentro que tengan un muy buen fin de semana los vamos dejando con este encuentro saludamos a todos aquellos que nos han acompañado saludamos a Martín que nos ha musicalizado este encuentro con su música magnífica y nos encontramos en el próximo programa nos vamos a la hora indicada buenas tardes a todos y hasta la próxima chau